El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, acompañado por el presidente de la Asociación de Vecinos Santa Bárbara, ha dado hoy el pistoletazo de salida a la celebración del centenario del Barrio Obrero, que ha arrancado con la inauguración de una exposición en la Casa Colón sobre los orígenes de este conjunto histórico de la ciudad. La muestra Barrio Obrero 100 años, que permanecerá abierta al público en la sala Vázquez Día hasta el 29 de enero, exhibe la planimetría que dio origen a esta ciudad jardín, así como diversa documentación de interés que consta en el archivo municipal. Nos sentimos orgullosos de la expresión del legado inglés, junto con el cargadero de mineral, el muelle del tinto y la Casa Colón, aquí donde estamos, pues conforman los elementos más importantes de la tapa que supuso la presencia inglesa en la ciudad de Huelva. Además de la exposición temática inaugurada en la Casa Colón, otra de las actividades que se van a desarrollar en este marco son el certamen de pintura al aire libre y el concurso de fotografía postales del Barrio Obrero, cuyas bases en ambos casos se presentarán mañana, abriendo el plazo de inscripción. Un barrio hermosísimo y un big, uno de los big de los que disfrutamos en nuestra ciudad. Un barrio que necesita mucho cariño, que necesita mucho cuidado, que necesita mucho, mucho, que estemos encima, que lo potenciemos y lo mejoremos, pero como digo, un barrio que es referente y que tiene presencia. El colofón de este aniversario llegará el 28 de enero con una fiesta conmemorativa en el barrio.